Vos saltás sacado a defender a un grupito y al resto, que era una tribuna de la hostia o no, era enorme, le decís, ¿por qué no vienen de A1? ¿Fueron? No, no, es falso, Ricardo. Hay dos quilombos... Hay dos quilombos que se arman. Una vez hubo un barullete donde acusaron a uno de los productores, al cual yo también encaré. Lo empujé y no reaccionó, por suerte. Porque si no me iba a pegar durante dos años y medio. Dos años y medio, son un montón. Sí, son un montón. Otro barullete que yo recuerdo, pero en el que yo no participé, es más, no estaba en el mismo, fue una vez que vino un grupo de... Hacer los cierres. Grupo... Pumbiero. Y había unos pibes ahí dentro del grupo, había uno que era como el tecladista de tour. Es el aspecto, el aspecto. El aspecto, estoy hablando. Porque si es un peludo, una especie de peludo. Muchacho. Carne. Y parece que el pibe le dijo a uno que era medio grasa, no sé qué. Y parece que le pegaron. Del canal 7 al 9. Y... Y después el pibe estaba con una serie de cortes en su rostro. Y después me dijo, ¡Eh, yo que me pegaba! O qué sé yo. Y vos escuchaste esa tonada y dijiste, ¡Te pego yo también! Y yo le dije simplemente la vieja y famosa frase, ¡Era obvio! A ver. Era obvio que me hubieran pegado. Estuvieron bien. ¿Qué? El único vínculo que estuve... Pero no estuve... Eso es falso, ¿eh? Ah, eso es falso. Muy bien. Es verdad que sos tan fanático de Racing que en la peor época... Que ya no sé ni cuál es la peor época de Racing. Es como esta, ¿eh? Siglo XX y siglo XXI, eh. Son épocas peores. Recordarán el famoso chiste por qué Racing juega los lunes porque el domingo hay fútbol. Es verdad que sos tan fanático de Racing que en la peor época... Tengo a los pibes de Racing atrás. ¡Petilato! Te van a decir. ¡Petilato! Era obvio. Bueno. Cuando nunca ganaban llamabas loco al club y pedías hablar con algún dirigente para puntearlo al cliente. Una vez... No, 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 no. Iba a la casa directamente. No, no, no. Nunca, nunca llamé por teléfono para hablar con... No, no, no. Una vez sí me acuerdo que llamé y dije, la puta que nos parió. Pero se lo dije al tipo que atendía el teléfono. Pero no era un dirigente. Sí, sí. Posta. Le dije, la puta que nos parió. Aquí hace el tipo. Se me atendió el teléfono y capaz que era hincha de Banfield. Sí, no. Bueno, los dirigentes de Racing no tienen secretaria, atienden en persona. Claro. No, no, pero no, no, no. Sí, yo iba a la cancha, los teníamos ahí. Antes los teníamos ahí. Ahora no sabemos quiénes son. Está pensando algo. Vamos a ir a buscar. Lo voy a buscar. Es verdad que en la película junto con Luis Aguilé, no solo le hicieron el paso de tu carcajada en la mitad de semejante tema, sino que filmando con Luis Luque, se les cayó de atrás de un rastrojero Luis Aguilé. Sí. Pará. Se les cae Luis Aguilé, que es una caída más... No importa porque se agarra la corbata, pero quiero decir, se cae a una zanja llena de barro. Luis Aguilé. Y cae y encima viene una chapa donde pasa a dos centímetros de su capacidad neuronal y casi muere. Eso fue porque el señor Luis Luque, en un ataque medio que lo agarró fuerte, hubo una cosa ahí que Luis... Luis Aguilé, que era una especie de Brian Jones, pero... Y unos sacos que el tipo le tocaba en ese saco y te mataba. Ajá. Luis Aguilé no tiene peluca. Sí se fue de Cuba. ¿Ah, no tiene peluca? Yo creí que era como una especie de Playmobil que venía con tres cuotas cabezas. ¿No es así? ¿No viene con los casquitos? Ah, perdón. Aunque creo que había alguien de atrás que le hacía algo, es una cosa extraña, ¿no? No basta, pobre tío. ¡Nos está mirando! Perdón, chicos, si no nos reímos de Luis Aguilé, ¿para qué estamos en el mundo? Bueno, la mejor, la mejor, por favor. Es verdad que cuando nació tu hija mayor, arrugaste y no quisiste presenciar el parto. Eso también es verdad, porque uno dice, si la que va a parir es ella, ¿yo qué tengo que ver? Yo presencié el mío, dije. Yo estuve en el mío. Y me fué más, es más, es lo mismo. Estuve en el tuyo, ya está. Pero bueno, no quería presenciar el parto, pero cuando la escuchaste llorar, entraste corriendo a la sala y te sacaron de los pelos porque no tenías la ropa adecuada. Con este puló dentro. Con este puló dentro. Salió una polilla así y le arrancó la nariz a la hija, y se fue. La hija dijo que se va a hacer. La hija dijo, ¿qué olor tiene el mundo? ¿Qué pasa? Fue así el llanto. A ver, la segunda sí. Sí, bueno, estaba muy paranoico. En esa época yo pensaba que todos me perseguían aún en el parto. No tengo nada, no tengo nada. Te digo, está por nacer tu hija, no, no. ¿Qué tienen? ¿Qué me revisan? Aparte porque te van a buscar al parto porque saben que vas a ir. Es el lugar más común en donde te van a buscar. Estaba obvio. Estaba obvio, ¿a dónde van a ir? Estaba con partos así, yo. Bueno, el tema es... Estaba escondida todo ahí y le decía a la mujer, ¿a ver las penas? Me descarto, descarto acá. Salió, salió. No, el tema es que... No, no, sí, después cuando, claro, escuchó el llanto, entro como loco y me dice, ¿a dónde va? Me dice, la que saca al Bepi, que era como... Era como el Chipi Barijo. ¿A dónde vas? Me dijo, ¿a dónde va? Era como un recital de Alma Fuerte. Entonces, salí, bueno, hubo una discusión, levé un memo, lo levé hasta acá. Y después, en mi segunda hija, sí, el Papa. Él me lo reconoció, inclusive, me dijo, tú viste. Pero, pues sí, tal cual, tal cual. Sí, eso... ¿Y lo presiste? ¿Le pusieron la ropa? ¿Le ponen la ropa? No, no, porque ya había nacido. Ya que quise entrar, me dijeron, ¿a dónde vas? Ah, ya está. Después, cuando nació mi segunda hija, sí, fui presenciado. Vamos a ver algunos momentos. Vamos a ver algunos momentos de Diego Capusotto, por favor. ¿Improvisa mucho o se ciñe en un libreto muy, muy estructurado? No, 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 está guionado en general todo. Se improvisa a partir de lo que ya está guionado. Eso que parece improvisado, digamos, que parece que se les ocurre en el momento... Está guionado. Está guionado. ¿Quién es su culpable? Sí. No, está... Sí, de alguna manera... No es una pelotude del momento. Tal vez hay... Sí, sí, pero eso no se va tampoco, viste, que en televisión también hay un mito con el tema de la improvisación, que es, ah, llegamos, agarramos y empezamos a decir, ¡ay, qué brillante! Nos tomamos dos pepas y decimos, ¡ay, ajá! Y hacemos... Mentira, o sea... No es verdad eso. No, no, no. Que tomamos pepas, sí. Lo que quiero decir es que... Que nosotros siempre tomamos pepas después. Nunca... Es un vivo a la pepa. Falso. A ver. Eso es falso. Ahora, otro truco más de Francis Ford Coppola. Estaba con el mismo suetercito. ¿Cómo? Estabas con el suetercito ese. Eh, no. Era otro sueter. Estaba feo como ese. Pero no. Espera, espera, espera. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tenés suéteres nuevos? ¿Ese suéteres nuevos? No, pero ¿y ese? El que estaba ahí también. ¡Se tiraron! ¡Ah! Porque vos vas a hacer una colecta de suéteres, ¿no? Este suéter lo compro. Asume Cámpora. Tomá. Asume Cámpora. Ano 73. 73. Festejo. Ti, ti, ti. La época que... El fréjulito a la bola. Claro. Salgo, lo compro. Mira cómo está. ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! Espectacular. 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 Sí. En Cha 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 me llama un jueves. Teníamos que hacerlo el martes. Sí. Me llama un jueves y me dice, mirá, ¿viste lo que pasó con Hugh Grant y Divine Brown? Sí. Me dice, me dice él, bueno... Que le hizo la mamona. Acá, Divine Brown va a ser higuita con la voz de la negra Bernassi. Ese era todo el libreto. ¿Me estás... ¿Otra vez le pasa? ¿Otra vez le pasa? No. Vamos a verlo, por favor. Bueno, yo conté la previa, ¿no? Yo no me hago tantas preguntas. Simplemente tengo muy claro que la droga es un flagelo. Es como, como bien usted dijo, un gol de ida y no se sabe si se vuelve. Por eso el flagelo inserta en la sociedad. El fútbol es parte de esa sociedad y, obviamente, como todo cáncer hay que extirparlo. Y si fatigá, en este caso es el cáncer de la sociedad futbolística, hay que echarlo. Me causa un poquito de gracia porque nosotros hicimos 8 goles faltando 2 minutos. Yo hice 6 goles, pero fue absolutamente lógico. Me causa mucha gracia la acusación. Yo nunca aspiré en ningún tipo de marihuana ni nada por el estilo. Yo tomo agua mineral y nada más. ¡Purina! ¡Ja, ja, ja! Bueno, obviamente, el problema de pasar estas cosas viejas es que todos en el panel lo único que vemos es si el chavo estaba más viejo, más joven o más gordo. Pero, o sea, todo acá quedó ahí. Pero estuvo muy bien. Esos años 96. Esos años 95. O sea, todos estábamos más joven y, además, por otro lado, es inútil que aspire marihuana, ¿no? Por lo general, te produce un fuerte estornudo psicodélico. Claro, claro. Tenemos otro momento más, por favor. Vean esto. El monstruo ha vuelto a despertar. Es una pesadilla que atraviesa la noche. Una mente enferma. Una caca humana. Es... El hombre Bobo. Cuénteme, ¿qué le está pasando? Mire, tengo un problema en el canino. A ver, un momento, por favor. Mire, mire qué bonito. ¡Aguau, guau, guau! ¡Durí! ¿Eso está escrito o es improvisado? Eso... Eso fue un trabajo muy arduo. Pasaba un perro por ahí. La señora que viene a vender cachorros y que... Nosotros, en esa época, tomábamos más pepa. Tenemos un... Tenemos un momento más, por favor. Tenemos unos regalos para vos. Sí, por supuesto. Por eso vino. Por eso... 21 de julio, ¿no? Es fecha de cumpleaños. No, por ahí. Por ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasaba dos meses antes de que vos nacieras en el mundo. ¡Ah! Gracias a todos por eso. Te agradezco mucho. Donde dice siete, ponelo nueve. Cambiamos el siglo. ¡Viva la primavera! Y que es impresionante que acá dice que dentro de dos meses voy a nacer. ¡Durí! Bueno, muy bien. ¿Cómo se pueden equivocar así las traducciones? Vamos a ver. Es verdad que sos enemigo de la tecnología. ¿Qué frase? Un enemigo de la tecnología. Va a perder, eh. Atacó Japón con ese pullover. Es verdad que sos enemigo de la tecnología y te supera a tal punto que si tenés que mandar, por ejemplo, un mail, la llamás a tu esposa y ni hablar si tenés que bajar fotos o música por internet. Perdón, primero vamos a ver al revés. ¿Hasta dónde llegaste con la tecnología? Media, media cuadra. ¿Se incluye un celular, por ejemplo? Todo, 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 todo. No, no, no tengo... No, no, no tengo... Yo con la tecnología no tengo ningún problema. ¿Saben quién? La tecnología es como una persona. Yo con él no tengo ningún problema. No, no, yo a mí no me interesa. No te interesa. No me interesa. No te interesa directamente. ¿No te sentís mal? Estoy en contra del sistema Morse. Ahora tengo que imponarlo. Lo tengo así. Carezco de interés. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho todo, ¿eh? Lo de la tecnología forma parte de todo. Se forma parte de mi derrotero, chicos. No sé, derrotar. No sé ustedes. Usted que está atrás del televisor, está victorioso. No me mienta. Vuelvo a mi frase del año, igualmente. Si se siente un perdedor, piense en López Murphy. Ok. Bueno. Pero entonces, a nivel tecnológico, ¿el control remoto cuántos botones sabe manejar? No, el control remoto lo manejo. ¿Qué? ¿Canales y volumen? ¿Qué más? Sí, sí. Brightness. Pins abajo y volumen para allá es menos volumen y para allá es más volumen. ¿Qué necesitan? Apagar power. Pago, muy bien. ¿Pedió casetera? ¿Pedió casetera? Sí. ¿Pedió casetera? Es más de... Es verdad que en un clásico independiente, Racing, volvemos al fútbol, quedaste trabado con el auto en el medio de la barra, brava, quedaste con el auto, Dios mío. De independiente. No, no. Y te la viste muy fea cuando los hinchas te identificaron, pero encima los insultaba. ¡Bravo! 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 Un momento. Esto fue así. Cruz algo que estoy con mi amigo el griego y mi sobrino que venía con la camiseta de Racing. Cruzamos una calle, venía más o menos 30 personas. 30 personas. Con ganas de, básicamente, de no tablar ningún diálogo, ¿no? En general. Era un partido antes de Racing Independiente. Pasan por el auto. Nosotros nos quedamos trabados. Si nos hemos quedado trabados, no estaría acá, claro. ¿Entonces? Simplemente hubo uno que dijo, ¡ay, ya, pucho! ¡Suficiente! 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 Nos quedamos en el auto y dije, ¿cómo sabés? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiste incomprendido! ¡Claro! ¡Chiste que no se comprendió en el momento! ¡Claro! ¿Cómo sabés? Y... Cuando el auto estaba en marcha, me dijo este y también les contenté. ¡Le contenté! ¡Le contenté! ¡Yo no soy ningún puto! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le hacía así, por la verdad. ¡Claro! ¡Independiente con respecto a qué! Le decía. Y me fui. Le tiraste vapor en el parabrilla. ¡No! ¡Oh! Bueno. Vamos a ver el sorteo de los animalitos. Vamos a ver los animalitos que tenemos. Por favor. Tenemos el pajarito. Tenemos el tío Cosa. Y tenemos la tortuga Manuelita. Vamos a ver. Por favor, si podés elegir de estos tres. Ajá. Es muy difícil, ¿eh? Ajá. 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 ¡Cucú! Vamos a ver. ¡Tenemos la tortuga! ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! ¡La tortuga! ¡No! ¡Ah! 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 Cuidado el pasito. Chicos, aunque parezca ridículo lo que voy a decir. Adentro de esta tortuga hay un ser humano. Una cosa medio contradictoria, pero bueno, es así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Compañero de laburo. Compañero de laburo. Compañero de trabajo. Efectivamente. Sí, que trabajamos juntos en todo bordo peso. ¿Te acordás? De aquella época. Sí, claro, claro. ¿Cómo no? ¿Te acordás de aquella época? ¿Cómo no? El cachetazo que me daba cuando me acordaba la letra. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás! Ya sabemos cómo hay que hacer. ¡Qué maldad le esperabas! Es absolutamente mentira. Bueno, ahora tenés como... Un cabezazo le pegó un día que viene así... Me tiré, pero jamás un cachetazo. No, no. No, viste, viste. No de siempre, sí. No de siempre, Capuzotto. Manuel Alberti. Te agradezco muchísimo. Saludo a Néstor. Diego lo va a mandar ahora. A Néstor Montalbano, a todos los muchachos. A Pedro también. Y a Fabio Alberti. Le mando. ¿Cómo no? Acostate tranquilo porque te lanza, te lanza 10 minutos. Cuidado. Cuidado. ¡Guarda! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, muy bien. Con ternura. Con ternura. Con ternura. Como debe ser. Vamos a ver. La pregunta de la tortuga. Con el tío Cosa. Tome claro. Ah, la pregunta de la tortuga. Ok. Supongamos que... Pasó. Ok, sí, el tío... Bueno. Supongamos que se forma un equipo de fútbol 5. Ajá. ¿Por qué? Ajá. Con humoristas y te nombran director técnico. Ajá. Vos te... Muy analista. Vos tenés que poner sí o sí en tu equipo a estos cinco jugadores. ¿De qué jugaría cada uno y por qué? Ajá. Alfredo Casero. Sí. ¿De qué jugaría? ¿De qué? Sí, tranquilamente. Perquero. Perquero. Ah, creí que lo había adivinado en mi mente. No, no, no. No, no. Fabio Posca. Nueve. Arriba, arriba. Arriba. Alacrán. Eh... Alacrán. Defensor. Defensor. ¿Por qué? Sí, defensor. Me parece que es un hombre de... 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 Defensa. Ahí después. ¡Mexur Tisberea! Ahí ya me... mitad de cancha. ¿Por qué? Porque tiene capaz que la movilidad suficiente como para ir y distribuir, ¿no? ¿No es cierto? Y para bajar y subir. Por una cuestión también física. Como un redondo. ¿Eh? Como un redondo. Como un redondo. Eh... Claro, pero yo lo veo más como un... más un y de vuelta. Más un Fallen. Un... Más un 2.000. Más un 2.000. Más un 2.000. Más un 2.000. Y por último, Fabio Alberti. Fabio Alberti un gran número 9. Ahí. ¿Sí? Goleador... No molesto de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Molesto de tipo... No, no. No, no. No, no. Con Alberti tenés garantizado situaciones de riesgo a doquier. ¿A doquier? ¿Qué palabra? Doquier. Alegrias por doquier. Por doquier. Nunca sé lo que da. Sonrisas a granel. Alegrias por doquier. A granel, sí. Bueno, a granel. Estas son dos últimas preguntas. Es verdad que con un amigo te hiciste el rengo. Él estaba con una amiga y casi invitás a salir diciéndole, te invitaría, pero estoy esperando que me llegue la pierna ortopédica de los Estados Unidos. ¿Por qué la chica diría, ah, claro, te voy a esperar? Claro. Sí. Es en vano, ¿eh? Es en vano, ¿eh? Le decía, mientras seguía arranqueando. No sé si llega. ¿Pero le hiciste realmente? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Tonteras de juventud. Ganas de llamar la atención. Ganas de llamar la atención. Ganas de acostarse con alguien. Cosas que uno hace para acostarse con alguien. Esperar una pierna de Estados Unidos. Esperar una pierna de Estados Unidos. Mientras uno tiene sexo. Es hermosísimo. Me quedan 20 minutos de vida. Por favor, dame bola. ¿Qué más? Dame 18, aunque sea. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Es verdad que en tus tiempos libres solo mirabas el canal Fashion TV y acá quiero saber por qué. Yo a veces suelo ver cuando estoy, eh, suelo ver Fashion TV porque estoy esperando a ver cuando se cae alguien. Ah, es verdad. Cucu. Están todo el día girando. Ah, jajaja. Y yo he estado, he estado tres días. Claro. Es verdad. Es cierto. Es un canal que se puede ver en cualquier momento. Ah, jajaja. A ver, a ver cuando se cae esta pelotuda. O pelotudo, básicamente. Claro, porque si vos ves volver, enganchás una película vieja y te reís un rato. Pero este lo podés ver todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí. Pero es nada más que para eso. Sepan disculpar que estoy en una etapa de derroteros. No, no, para nada. Sí, sí. Sepan disculpar. Una última, pequeñísima pregunta porque yo estoy llevando el diario médico de Nazarena. Ajá. Vamos a ver que me digas qué es de lo que le falta enfermarse a Nazarena. ¿A Nazarena Vélez? Ébola. Diego Capuzotto con nosotros. El aplauso para él. Ok, señores, nos volvemos a ver el lunes, ¿no? El lunes 48 de noviembre. Bueno, señores, nos volvemos a ver. Y Santa y María Laura, hasta el lunes. Chao. 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 Chao.